El Ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz suspendió la venta de bebidas alcohólicas en los estados Táchira y Carabobo desde el viernes 23 hasta el lunes 26 de mayo, con motivo a las elecciones municipales que se efectuarán este domingo. En la Gaceta Oficial número 40.416, el Ministerio insta a los funcionarios de los órganos y entes de seguridad ciudadana y demás autoridades a dar cumplimiento a las disposiciones legales que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias que permitan la determinación de los niveles de consumo y la capacidad psicomotora por parte de las personas que operen cualquier unidad de transporte, sea terrestre, aérea, acuática, a objeto de evitar accidentes de tránsito. Gracias.